Por la esquina de un aeropuerto lo vi pasar Con el tumbao que tiene el priista al caminar Las manos siempre en los bolsillos del presupuesto Pa' que no sepan lo que en su sexenio se fue a robar Roberto Borges usa un sombrero de medio lao Si lo detectan la policía sale volao Lentes oscuros pa' que no sepan que va a mirar Si se le antoja hasta tu cartera se va a clavar Como a tres cuadras del aeropuerto va la Interpol Tienen la orden de agarrar al exgobernador Mientras Roberto se imagina llegando a París Poco le importa si en Edomexia ganó el PRI Unas personas en el aeropuerto bloquean la salida No traen pistola pero todos saben que es policía Roberto Borges se siente lejos de Quintana Roo Y se imagina que la policía ya se la peló De pronto a Borges muy de la nada salió un agente Le dijo Roberto te vamos a mandar con la PGR Mientras en México se decía voto por voto En un tuitazo se difundía Morge y la foto Y tropezando se fue el PRI y está bien esposao Lo llevaron detenido y ahora espera su extradición La tira te da sorpresas, sorpresas, te da la tira Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Roberto Borges andaba huyendo Y en Panamá por poco sale corriendo La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Estaba esperando su vuelo a Europa Y su investigación va viento en popa